¿Qué yo? ¿Que lo has dejado? ¿Lo has dejado? ¿Lo has dejado? No te digo una cosa, Santi, no te quería decir nada, pero lo mejor que has hecho. Lo mejor que has hecho es porque tu novia era una cerda. Pero una cerda de verdad, ¿eh? Se ha tirado a Juan, se ha tirado a la oreja. En la feria de Santi Monche se tiró al negro también el mes pasado. Coño, me cago en la leche, que me la ha tirado hasta yo. ¿Sí? Sí, la semana pasada, en tu coche. ¡Que deja mi socio, maricona! ¡Mi pariente te va a tirar! Yo creo en el amor, yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una...